Ok, esto es un tutorial de cómo empezar en DIGA Vamos a ver aquí, ya me creé la cuenta Entré en la cuenta Entonces me pide que acepte eso Lo acepto, le doy jugar Eso que está quedado atrás es un video que estoy haciendo Pero no puedo bajarlo, no puedo esconderlo Entonces se va abriendo Se abre, se carga, que se yo Te va a llevar el tutorial Esto tienes que aceptarlo porque es básicamente Tú diciendo que no vas a ser tóxico Que vas a competir para ganar Tú sabes, que no vas a trollear Vas a proteger a la comunidad Blablabla, todo en serio Ok, estoy ahí, voy a explorar y no sé qué Entonces te piden un nombre, te creas el nombre que te vas a crear Obviamente Voy a crear uno No sé, un equipo cualquiera Esperando a uno que pienso que nadie lo tenga Ahí está Entonces, no importa lo que escojas aquí Estos son los dos modos de juego Los dos tipos de juego que tiene Liga Yo voy a escoger este mismo No importa cuáles cojas Te ponen todo esto Este inicio está bonito Te recomiendo que lo vean Yo voy a esquiviarlo porque lo he visto diez veces Entonces Entonces ahora te lleva directo Cuando tú entras, te lleva directo al tutorial No me dejó casi ver absolutamente nada Lo que estaba ahí Te lleva directo al tutorial Entonces Tutorial carga, que se yo Obviamente a todo el mundo le carga diferente la velocidad Entonces Sale esto Que se yo Las teclas que se usan aquí son Q, W, E y R El espacio es para mantener Cuando quites la cámara Para mantenerte arriba de ti Pero bueno, mira Por ejemplo Ahí te dice El mouse dando clic derecho Te hace mover el campeón ¿Ves? Lo mueve cuando tú quieras Ahí está Ok Entonces Clic derecho en los minions También te deja atacar Eso es clic derecho Es para caminar Y para atacar unidades ¿Ves? Ahí está Entonces Ahora él viene para acá mandado, creo Caminas Te lo esquivas Entonces empiezas a atacarlo Usas tu E Tu Q Tu W te da velocidad de ataque Solo atacas Y ves Vas corriendo mientras lo atacas Tu R Ahí está Y lo maté Entonces ahora te salen aquí Cuatro campeones Que tú puedes probar Dos que son melee Y dos que son rango Estos son dos magos Y dos melee Es que tú tienes un carry Eso si quieres Si te gustan los carry Quédate con tu carry Pero puedes probar todos estos Por ejemplo Aquí le das Del clic derecho Y te conviertes en el campeón Entonces ahora No creas que perdiste El campeón que tenía Mírala ahí aquí todavía Entonces puedes probar Los campeones Puedes probar las habilidades Esto ala W Ok Escogíte el campeón Que quieres jugar Yo voy a jugar Con el mismo Darío Le partes para arriba A este Le das con tus habilidades Muerto Tú sabes Aquí puedes pasar un rato Tratando de probar Las habilidades que hace Y todo ese lío No sé el último Pero bueno Le das clic Puedes darle clic Al que tú quieras Voy a quedarme con Darío Puedes alargar el tutorial Si quieres probar Los campeones Esto Pero tú sabes Yo terminaría El tutorial Si ya sabes más o menos Lo que estás haciendo Terminaría el tutorial Si es la primera vez Que estás jugando Y más o menos Quieres aprender a hacer Las cosas Entonces Puedes quedarte aquí un rato Y dejar que ellos sigan viniendo Entonces lo otro es La F y la D Son los Los hechizos Del ¿Cómo se dice? Del Envocador Aquí en este caso Es el Ghost Que cuando tú lo aprietas Ve, te dice Si tú pones el mouse Encima de tus habilidades Y tu pasivo Y tu Espérate Que él quiere matarme Y Se murió Ok Y los Y los hechizos Te dice lo que hace Por ejemplo El D Me da velocidad Me corre mucho más rápido De lo normal Eso es básicamente Lo que hace Eso le sirve más A los melee La F Te da vida Por ejemplo Déjame dejar que la torre Me baje un poco de vida Para demostrar Por ejemplo La S Te deja pararte Sin atacar Que es lo que hice ahí Entonces F ¿Ves? Me dio 270 de vida Entonces ahora Déjame probar Para demostrar Split derecho Escojo otro campeón Bloxecita Uy 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 Menos mal que no me hacen Tanto daño Me dio la cabrona Entonces F Para darme vida Se fue Últime En los minions Ahí está No vaya Entonces ya Tú sabes Prueben todos los champions Ve que se pueden quedar aquí Y los campeones siguen viniendo Y los minions siguen viniendo Mientras tú no rompas la torre Eso puedes probar todos los champions Puedes probar las teclas Puedes prepararte Ve mira Ya volvieron a mandar El tipo este Ahora se ve Como es un robot Se para aquí Se vuelve A menos no le di Eso es un escudo ¿Ves? Tú puedes seguir aquí Aprendiendo lo que estás haciendo So ya Básicamente eso Haz lo que tú quieras ahí Te puedes quedar Puedes seguir lo que tú quieras Yo voy a seguir De hecho Déjame Déjame coger un campeón Que sea más fácil Para romper Torres Gisito Este me gusta más Para romper torres Porque ataca más rápido Me volvieron a mandar Este tipo A ver si se sale De la torre La torre te ataca Si atacas Un enemigo Por cierto Yo lo hice ahí Porque sé que En el tutorial Ellos te dan Bastante daño Las habilidades Tienen un Un enfriamiento Súper bajito Imagina tú 17 segundos Un ultimate El ultimate Normalmente son como 180 Algo así 150 Y te lo dan Aquí te lo dan 17 Es por eso mismo Para que pruebes los campeones Ah mire Se metió para la torre Ahí está Entonces ahora Quiero terminar el juego No terminarlo Quiero pasar A la próxima fase Del tutorial Y la torre Casi no te hace daño Normalmente la torre Hace tremendo daño Déjame decirte Bueno no No está haciendo bastante Voy a romper la torre Antes de que ellos puedan Ah mira ya Ok Ya pasa para el próximo Voy a partir del tutorial Del original Ese es mucho menos Y el daño que le hace A la torre También es mucho más Normalmente Es casi imposible Bueno no Casi no Es imposible caminar Hacia una torre Y romperla Sin minions O sin tener Vamos aquí Una pelea Bajo la torre Viola a todo el mundo Ay me mata con Darío El heal La F Que es el heal Te da vida A ti y a otro ¿Ves? Ahí le di a Darío Un poco de vida Y ya eso es básicamente El tutorial Yo creo que aquí es lo mismo Ellos se siguen pasando contigo Y tú vas rompiendo Poco a poco Hasta que logra A ver Voy a esperar Que se saquen de la torre A que le den focus A otro Alguien que no sea yo Completo Esta Completo Si Las torretas defienden A los enemigos A los campeones Si tú los atacas O sea Si hay minions Abajo la torre Y tú estás dándole a la torre Y tú no atacas Al campeón enemigo La torre no te va a atacar Va a seguir atacando a los minions Pero si atacas a un campeón Ella lo defiende O sea Te empieza a atacar al momento Entonces ya Le das al nexus Completo Ahí Ya se acabó el tutorial Eso es todo Básicamente ¿Ya? Tú puedes De nuevo Tú puedes Alargar el tutorial Todo el tiempo que tú quieras Mientras tú no rompas las torres Y el nexus Y eso Tú puedes seguir ahí Atacando y rompiendo Y haciendo lo que tú quieras Entonces Después que haces eso Te dejan escoger un campeón Escoge De los que te dieron El que más te gustó De los cinco que tenías Para escoger Los probaste Y ves el que más te gustó Y lo coges A mí siempre me ha encantado Darío Eso sí Darío es el tipo Puedes ver las habilidades Antes de seleccionarlo Por cierto De todas maneras Si no lo viste bien Cuando estabas en el tutorial Puedes venir aquí y verlo Y te dicen la dificultad Pa Lo coges Después te pasan Para el segundo tutorial Que es el cual No me va a dar tiempo A hacer Pero es básicamente eso Haces el tutorial Haces el segundo Lo terminas Que se yo Te dan otra caja Que se yo Haces el tercero Lo terminas Que se yo Te dan experiencia Experiencia es lo que te dan Experiencia Y al final Cuando terminas todo Te dan una caja Que te da más Te da otras cosas Te da esencia azul Lo que voy a hacer ahora Es skipeármelo Y explicarte lo que te dieron Esta es la pantalla original Después que tú terminas el tutorial ¿Verdad? Aquí tienes la tienda Esto es algo que está temporalmente Que te da Aspectos para los campeones Que eso es pagado con dinero De verdad Eso lo puedes ignorar Si no quieres hacerlo O puedes comprar como tú quieras Entonces lo que te da la gana El loot Es donde te dan cajas Y puntos Y cosas de esas Los cuales voy a explicar Más adelante La colección tuya De tus campeones Aquí arriba tienes Todo lo que hay en tu colección O sea Aquí se escoge la colección Aquí tienes los cromas Los one Los iconos Los Crear items Para que cuando entres a juego Ya los tienes Hechos ahí No tienes que estar buscando Los tienes hechos completos Te explica los espeos Estos De De los De los campeones Por ahora Al principio nada más Tienes esos dos Que te dieron Pero mientras vas subiendo El nivel te van dando más Por ejemplo El último es el Smite Y te lo dan a nivel 9 Eso es básicamente Bastante fácil Nada más que llegas a nivel 9 Y yo solo con ese juego Cogí nivel 2 A nivel 9 Llegas bastante fácil Entonces Nada Estas cosas que tú puedes ponértelas Y con la tela Y con la tela sacas Y con la tela sacas Esto La tela deja apretado Y escoge la que quieres sacar Tú sabes Solo tengo una Pero puedes ponérselo En todas Estas de aquí abajo Cuando empiece el juego Estas cuando cogen la primera sangre Cuando matan al equipo entero Y cuando cogen victoria Y le vas a salvar a ella Los skins que tienes Que son los aspectos Eso que te dije Que son pagados También te los dan Al azar A veces gratis Los campeones que tienes Que es el que yo escogí ahora mismo Solo tengo este Y ya básicamente En home Entonces La esencia azul Te la van dando Cuando subes de nivel Cuando haces ciertas misiones La esencia azul Es con lo que se compra Los campeones En la tienda Baja la tienda Baja aquí arriba Campeones Puedes ir Tú sabes Hay otras cosas Pero bueno Campeones Y aquí tienes Todos los campeones Entonces Ve que cuestan Esencia azul O cuestan también Puntos de Riot Que son RP Los puntos de Riot Son dinero de verdad Básicamente La esencia azul Es dinero del juego Que es el dinero Tú sabes Que te dan en el juego Ese lo puedes usar Para desbloquear los campeones Si no quieres gastar En el dinero de verdad Dinero de verdad Es el RP Eso tiene los dos precios Todos los campeones Tienen los dos precios Tú no tienes que comprar Ningún campeón Con dinero de verdad Si no quieres Entonces por aquí al lado Tú los pones Como De la forma que los quieras Alfabéticos Por Precio de Esencia azul Hacia abajo O hacia arriba Eso ve lo más barato O los más caros Blue Ahí está Esencia azul Los más caros Esencia azul Los más baratos Por cuando los sacaron Todo ese lío Yo siempre los pongo Por el más barato primero Y te recomiendo Que hagas eso Porque al principio Empiezas con 450 Nada más Aquí tienes Todo lo que son De 450 Obviamente Solo te puedes comprar uno Pero ve Todos estos campeones Los tienes aquí Por 450 De nuevo Si terminas el tutorial Vas a tener mucho más que eso Y te van a dar Otros campeones Además de Darío Porque yo creo que por cada juego Tengan uno más Te recomiendo que termines el tutorial 100% Porque si no vas a tener Un solo campeón Como yo ahora Entonces por ejemplo Si quiero tener Ya tengo a Darío Que es el top Voy a coger a A Ash Para jugar a DC Digamos que quiero jugar a DC Cojo a Ash Ya Me quedé con 0 Esencia azul Pero cuando vas a tu A tu A la caja mierda esta Se obvió como se llama ¿Sabes cómo se llama? La colección Tienes a Ash ahí también Ahora ¿Ves? Y así haces con todos Los 155 campeones Vas jugando Vas subiendo el nivel Cada vez que tú subes el nivel Te dan una caja Aquí Al lado de estos tres Te aparecería la caja Que te aparecería en el tutorial Ah por cierto Si te esquipeas el tutorial Puedes volver aquí Intro Para el tutorial Eh Jugar Es Coop contra En la tuya debe ser Contra la computadora Bueno en segundo El intro es el tutorial Los otros son contra Contra robots Que puedes jugar Hasta nivel más o menos Creo que 13 Es que empiece Se siguen dando 100% la experiencia Eso puedes ir practicando Contra los Contra los bots Contra los robots Tus stats aquí Que se yo Rank No se que Overview Ya eso básicamente Me está saliendo la alarma Para el trabajo Eso ya tengo que parar aquí Eso ya Eso básicamente En la tienda Compran los campeones Y con los campeones Los usan en los juegos Cuando das juegos Digamos que ya terminaste el tutorial Y ya no quiero jugar más Con el robot El pvp Todavía no puedo Porque no tengo Es nivel 3 Pero cuando tú termines el tutorial Vas a hacer trellazo Vas a poder jugar El summoner ya Rift En entrenamiento Tú puedes hacer Ah, mira el tutorial En entrenamiento Perdón Esto es contra los robots En training Es el tutorial Contra los El tutorial normal Y en la Esto de práctica Tú la escoges Y ahí te lleva A un juego de práctica Donde puedes escoger Cualquier campeón Que tú quieras Que tengas Ve, estos son los gratis Por cierto Estos son los dos Que yo compré Y todos estos son gratis Y estos te los dan En los juegos también Entonces tienes un montón De campeones Que puedes ir tratando Gratis antes de comprártelo Entonces Tú sabes Los coges Le das ahí lo aquí Escoge tú A mí no me gusta Ahí Lo cambié de lugar Porque no me gusta Esto me gusta más en la F Entonces sale El En la práctica Y en la práctica Puedes hacer lo que tú quieras Es más o menos Como la práctica De Dota Si has jugado Dota Entonces sale La práctica Eso no juega contra nadie Es solamente tú solo Y practicando La práctica carga Nivel 2 Tú vas a hacer Un nivel más alto Si termina Entonces aquí en la práctica Básicamente Con la AP compras O le puedes dar clic Aquí abajo al dinero O le puedes dar clic aquí Ve y te sale Las cosas recomendadas Todos los ítems Aquí arriba están organizados Por el tipo de campeón Popular O todos O para empezar Todos los ítems Aquí Y los aires Son los que te creas Lo que yo te enseñé Que dice aires afuera Que te los creas Ve esto yo lo tengo creado Y ya no tengo que ir a la tienda A buscarlo Me sale aquí exactamente Como ir comprándomelo Y es recomendado Yo te recomiendo Que use recomendado Hasta que te aprendas Todos los ítems Y todo lo que lleva Cada campeón Sobe Recomendado Es generalmente bueno Todos Ofensa Para subir la mana Y lo mismo Va a subir la mana Pero con una visión de control Y este con dos pociones Porque te deja comprar la B Si lo voy ahí Me da eso Y las dos pociones Ya está Aquí puedes Tú sabes Hay una pila de cosas Para ir practicando el campeón Por ejemplo Subirle todos los niveles De entrada Ve Ya tengo todos los niveles Mana infinita Vida infinita No tener cooldown En las habilidades Tú sabes Aquí puedes Eso lo puedes hacer Y practicarlo Contra un enemigo Va Ahí está el enemigo Entonces puedes ir practicando Todo lo que tienes Ve Ahí está Ahí está Ok Y aquí lo practicas todo Puedes poner más de un enemigo Por cierto Con esto te le transportas A cualquier lado del mapa ¿Ves? Ah No me compré ítems Ok Puedes agregar aquí Puedes agregar dinero Todo el dinero que tú quieras Y puedes ir a la base Y ponerte un montón de dinero Y le diré Lo último Mira le di De todas maneras Puedes venir a la base Y comprarte los ítems Que tú quieras Y ver cómo funcionan los ítems Con el campeón tuyo ¿Ves? Me compré aquí Todo esto Va Vendo las dos opciones Porque no me hace falta Ve Y eso sería Estaría básicamente Como si tuvieras A puro Completamente ya Lleno de ítems Y puedes ver el daño Que le hace Ve le hice 4.500 de daño Ahí está Con eso Eso puedes hacer Con todos los campeones Puedes pasarte horas Ahí viendo cosas Y viendo cómo hacer Todo eso Ya está Eso básicamente La esencia azul Es lo que vas a usar Más la mayoría del tiempo A menos que tú quieras Ponerle dinero al juego Si se te ocurre Ponerle dinero al juego Vaya Para las personas Que vean este juego Aparte de El que se lo dice Baja a la tienda Y aquí es donde se compra Dinero de verdad ¿Ves? Le das ahí Ahí tiene Tarjeta Paypal Todo el lío este De la tarjeta Que te regalo Si te regalan Una tarjeta de League of Legends Con esto lo haces Vas ahí Compras Tarjetas prepagadas O tarjetas de De regalo ¿Ves? Ahí tiene Compras lo que vas a comprar Tú sabes La cantidad que vas a comprar Lo que se yo Y te la ponen aquí Aquí arriba Y la puedes usar Recomiendo que usen El dinero para Esquines Mejor Ah pero bueno Si quieren comprarlo para campeones Pueden hacerlo también No hay problema con eso Aquí en vez de campeones Esquines O O como se llama en español Creo que se llama aspectos Y ahí están todos los aspectos Lo mismo que los campeones Pueden ponerlo por el más barato O pueden ponerlo por el Por cuando salió Tú sabes Todo el lío ¿Ves? Todo está ahí Vamos a ver Mira los más caros son estos Ahí lo puse por los más caros Y ahí están Tienen un montón Un montón Un montón Un montón Un montón de skins Para todos los campeones Por si ha habido y por haber Pueden escribir aquí El nombre del campeón Si les conviene Por ejemplo Darius ¿Ves? Y te salen todos los esquines De Darius Ahí está Este es el tipo de oro También 820 ¿Ves? Los esquines Si no se pueden comprar Con esencia azul Solo con dinero De verdad Todo lo otro Es comprable Con dinero Con esencia azul Que es la de juego Todos los campeones Son comprable Con esencia azul Etcétera Etcétera Fuera de eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya básicamente eso Aquí lo del loot Lo del esto Estas piedras Te las dan cada cierta Cantidad de niveles Al azar Entonces Cuando tienes 10 piedras Puedes comprarte Uno de estos Aspectos Es raros Ahí tienen Esto es prestigio Puntos de prestigio Se obtienen también Con eventos Y cosas así Por ejemplo Ahora mismo hay un evento A mí no me sale Porque no tengo suficiente nivel Que te da estos puntos De sentinela Tú puedes comprarte El pase por 20 dólares Y te deja coger Puntos de prestigio Y un skin de Pantheon Y estas cosas Que hay aquí Los bordes Tienes que leer Lo que da cada cosa Pero bueno Ahí tienes Con esos puntos Te compras estas cosas A ver 200 puntos 150 puntos 300 Y ya eso Básicamente Los puntos Se cogen Haciendo misiones Las misiones Son básicamente Jugar Más nada Gana 3 veces Voy a contar campeón 3 veces Ese tipo de cosas Fácil Hacer simplemente Jugar Más nada Entonces ya Ese es el tutorial Aquí agregas amigos A la derecha Aquí arriba Escribes el nombre Ahí Y lo agregas Yo Me agregas Y después voy a cancelar Eso Puedes crearte Folder de amigos Por ejemplo Ponerle el folder Amigos Ya que eres el folder De amigos Obviamente no tengo a nadie Eso no me aparece El folder Pero Si tuviera alguien aquí Puedo mover Digamos que tengo 100 gente Puedo poner 50 en el folder De amigos Y 50 fuera En el normal ¿Qué más? Ya El TFT es el otro tipo de juego Que hay Pero bueno Aquí puedes ver las cosas Que te da Que se yo Y en el home Aquí ves las cosas De League of Legends Este es el evento Que hay ahora mismo ¿Ves? Empiezas el evento Que se yo Y ahí empiezas a hacer todo Puedes quipiarte Aquí abajo Ya Otro evento más Bueno esto es lo mismo El evento Pero básicamente te enseña Ve aquí arriba En el home Te enseña todas las cosas De League Las notas del patch Y ya Básicamente eso Y aquí en este profile Tú puedes verte a ti mismo Puedes cambiar el icono tuyo El icono tuyo También lo puedes cambiar Aquí arriba a la derecha ¿Ves? Te deja cambiar Aquí arriba también a la derecha Y ya Y aquí te enseña tu rank Cuando subas a nivel A nivel 30 Puedes jugar rank Te lo enseñan aquí Te lo enseñan en tu profile también En el honor Si se portas bien Y no eres tóxico Te vas subiendo Y te dan cosas a veces por eso Y los campeones Que vayas jugando Te van a salir aquí Obviamente no juega ninguno No juega ningún juego Eso no aparece nada Trofeos De cuando haces clash El clash no está Ahora mismo no hay ninguno Pero más adelante Ellos salen cada dos semanas Más o menos Es como un tornamento Y el banner De cuando ganas en el clash Te dan un banner Y un trofeo Y aquí puedo buscar Cualquier sombra Le das ahí Va Mírame ahí Eso es yo Puedes ver mis matches O el de cualquiera Obviamente Hasta los pros ¿Ves? Y puedes ver los juegos De la persona Le das ahí Y puedes ver su juego ¿Ves? Ahí tú le das ahí Y puedes ver su juego Esto ya aparece Como que yo le di Porque en mi cuento original Lo hice Tengo eso grabado ya Pero bueno Tú puedes ver las cosas De otras personas Y puedes ver su rank Su overview Aquí El profile de ellos Y las estadísticas de ellos Las estadísticas ahora mismo No están funcionando Más para adelante Puede que lo que puedan hacer Y ya Eso es todo básicamente Aquí puedes cambiar La parte del fondo ¿Ves? Y te ponen ahí Y ya Tu historial ¿Ves? Cada cosa de arriba Tiene otra cosa Aquí abajo Tiene todas las otras ventanitas abajo Que son útiles O sea, cada vez que le des clic a algo Acuérdate que hay un montón De ventanitas más abajo ¿Ves? Este no Este ya Este no El store también tiene un montón La tienda tiene un montón De ventanitas ¿Ves? Eso explora Explora de todo eso Y ve como es Ya, me voy pa' carajo Bueno